Vienes, vente. Miren los aviones. ¡Oh! Ese, mira. Ah, es el de, mira. Mira, vente para acá, mira. Mira. ¿Ya viste aquí, Rubén? Mira. Este. Mira. ¿Te quieres subir? Rubén. Esta es la Escuela de Aviación Naval de la Marina. Vamos a, hoy es un domingo muy especial, fue la carrera por el 76 aniversario de la Escuela de Aviación Naval. Aquí es donde se forman los futuros pilotos de la Marina Armada México. Y hay una serie de exposiciones. Aquí vamos a ver sus ganchos donde se cuelga. Ahí es el gancho de reta de rescate. Poderoso. El Black Hawk de aquí, de la, de la Marina. Muy, muy, muy padre. Aquí está. Aquí se soporta. Aquí está. Aquí tenemos un avión tradicional. Y lo padre que los tocas, los puedes estar aquí. Aquí exactamente. Mira. Y por último, está este helicóptero. ¡Chau! Y ya está.